...que ha encontrado su pasión en lenguas extranjeras y que en un periodo muy corto de tiempo han logrado dominar hasta siete idiomas, ¿se le imagina? Siete al mismo tiempo. Jorge Elvipagán compartió con algunos de ellos y a continuación nos presenta sus historias en el informe especial Más Idiomas, Más Ventajas. Poder comunicarse en japonés es una de las mayores pasiones de María Fernanda Rivea. La joven de 23 años asegura que quedó prendada de este idioma cuando disfrutaba de los dibujos animados japoneses de muy niña. Hoy, más que el inglés, considera al japonés su segundo idioma. Primero ser japonés, después del francés y he seguido prendiéndome mi corazón porque quiero ser una persona que pueda comunicarse con él a todo el mundo. Mis próximos idiomas son el serbio y el ruso y por ahí quiero seguir moviéndome porque quiero tener este sentido de globalización. Quiero comunicarme con otras personas y entender sus ideas y entender nuestras ideas de cómo se supone que se mueva el mundo. Y actualmente María Fernanda domina siete idiomas y considera estar sumamente preparada para fungir como un excelente recurso en cualquier compañía o empresa que realice relaciones exteriores y que esté establecida en o fuera de Puerto Rico. Pero de algo sí está muy segura. Con sus conocimientos como políglota, desea contribuir al país desde aquí. Si me visualizo para Puerto Rico es para ver cómo es la cultura de otros países. Para aprender cuáles son las maneras en las que se mueve este país. Pero yo tengo que hacer mi carrera profesional aquí en Puerto Rico. Yo de Puerto Rico no me voy a ir porque sé que hay que hacer mucho para que este país se mueva a hacer antes. De forma muy similar a María Fernanda, desde muy niño, Víctor López sintió una fuerte atracción por la cultura japonesa. Al punto que aprendió a leer y a escribir japonés por sí solo. Hoy Víctor domina este idioma a la perfección, pues para él aprender sobre lo desconocido ha sido su aliciente para actualmente poder comunicarse en alemán, portugués, inglés, español y hasta leer en mandarín. La experiencia no es tanto lo profesional, es lo personal. A mí lo que me gusta es viajar. A mí me encanta ser un extraño y donde quiera que entre. Me gusta no conocer nada y aprender desde cero. Y fue a través de una canción de uno de los clásicos de Disney como Natalia Gadea tuvo su primer encuentro con un idioma extranjero. Ese momento fue suficiente para dejarle saber a Natalia que quería aprender diversos idiomas o convertirse en políglota. Vi los bonus features y estaba la canción de Colors of the Wind en multilanguage y de escuchar todos los idiomas que se presentaron. Me fascinó tanto los sonidos como se escuchaba el idioma y ahí sí fue como empezó. Y estaba en el cuadro superior para el tiempo. Hoy Natalia habla, lee y escribe en seis idiomas. Buen día turma, mucho amo Natalia, he estudiado línguas extranjeras aquí en Sagrado Corazón. Buen día a todos. Y su futuro lo vislumbra lejos de Puerto Rico como traductora en alguna compañía internacional o enseñando idiomas. Para ella no existe una fórmula mágica o secreto para poder aprender alguna lengua extranjera. Es práctica, mucha práctica y tener amor por el idioma. La Universidad del Sagrado Corazón es una de las instituciones educativas que ha registrado un crecimiento significativo en la cantidad de jóvenes estudiantes interesados en aprender un tercer idioma. Un punto que la oferta de idiomas se ha convertido en la concentración menor con la mayor matrícula de estudiantes. Yo como profesora de alemán y también como encargada de la oficina de asuntos globales veo que hay más y más y más estudiantes interesados. Y sobre todo que ellos sí ahora están viendo que no necesariamente los idiomas que han aprendido siempre, ¿verdad? Son los idiomas más relevantes para ellos. Ellos ahora sí están interesados a hacer esta mirada hacia Europa, hacia Asia. Lo cierto es que dejando afuera los asuntos políticos o de estatus, estos jóvenes han encontrado a través de la diversidad de idiomas más ventajas para llegar a ser profesionales más preparados en el competitivo mundo laboral global. En Informe Especial, Jorge Gempipagán, Noticentro. ¡Qué bien! Bueno, y ahora nos trasladamos por un momento a Venezuela donde...